Esta es la primera vez que Maud y yo vamos a Europa y desde que llegamos me sorprendió mucho ya que me esperaba ver paisajes muy densamente poblados o con sobrepoblación y como vemos en las imágenes no fue así. También me sorprendió que el avión en la hélice es la primera vez que veo que el viento hacía una forma extraña. Nunca lo había visto, a lo mejor porque era un avión muy pesado ya que en el avión íbamos como entre 500 y 700 personas, el avión iba súper lleno. Aquí llegamos al aeropuerto más próximo de la ciudad de París. Algo muy curioso que nos pasó a Maud y a mí es que Maud iba con su pasaporte canadiense y yo iba con mi pasaporte mexicano y ella me juraba que iba a entrar más rápido que yo y al último no fue nada así. Yo llegué y me pasaron y en 30 segundos ya estaba del otro lado y a Maud se tardó mucho en una fila. Fue muy gracioso. Posteriormente tomamos un Uber del aeropuerto hasta el centro de París como algunos 500 metros de la Torre Eiffel. El hotel no nos costó muy caro. Creo que nos costó como entre 100 o 150 euros por noche. Solo vinimos por un fin de semana a París. Esto es todo lo que hicimos en nuestro primer día que por cierto en la noche nos acostamos muy tarde y estuvimos desde muy temprano que llegamos como a las 7 de la mañana de París y nos dormimos pues muy tarde como hasta las 2 de la mañana de Francia más aparte teníamos todo el decalaje horario como de 6 horas entonces realmente no dormimos casi nada. Como vemos el ascensor es muy pequeño y las habitaciones también son pequeñas pero como solo venimos a dormir pues está perfecto para lo que nosotros necesitábamos. Por aquí les hago el tour de mi habitación. Había la cama para dos y el baño estaba bien. La decoración también estaba bien. Nosotros habíamos pagado todo por internet pero cuando llegamos ahí nos hicieron pagar nos dijeron que era un impuesto pero no era muy caro, eran como 7 euros. Un tipo de impuesto sobre turista. Ahí como vemos en el baño en Europa ya estamos con los choques culturales. La mayoría de los inodoros que yo vi siempre tenían los botones para jalarle a la taza o que la taza se vaya tenía botones que estaban incrustados en las paredes. Y bueno aquí estamos en el mero centro de París estamos al lado de la Torre Eiffel muy cerca entonces empezamos a pasearnos Maud y yo viéndola la arquitectura los edificios también hay muchas marcas de carros muy diferentes a los que conocía. Después nos metimos a un supermercado para ver qué cosas nos podíamos encontrar y evidentemente había muchísimos productos que no conocía y marcas europeas. Personalmente a mí me encantan los chocolates Kinder no todos pero sí soy muy fan de ellos entonces como vi que había productos diferentes que jamás había probado que solo pues me imagino que solo en Europa los encontramos pues no dudé en comprarlos. En unos momentos vamos a hacer los test y les vamos a explicar a qué saben y todo eso. Mientras nos paseábamos por el centro de París pues seguíamos viendo y por ejemplo este tipo de boutiques te venden inmuebles te venden casas departamentos y ahí vemos los precios desde 300 mil 600 mil un millón de euros y pues ahí te dice la descripción Posteriormente fuimos a un restaurante en todas partes y todos nos decían que comer en París es muy rico entonces nos decían que nos podíamos meter en no importa qué restaurante y que nos iba a gustar entonces nos metimos al primer restaurante que nos llamó la atención Mod pidió un guacamole como toda buena mexicana y yo pedí una hamburguesa como todo buen canadiense una hamburguesa con un pan negro en la fotografía se veía muy buena pero a la hora de la hora no era la gran cosa pero no estaba demasiado descabellado el precio estaba razonable creo que me costó como algunos 18 euros y Mod igual su platillo había costado como algunos 10 euros bueno ahí estamos enfrente de nuestro pequeño hotel y sobre la misma calle llegábamos a la Torre Eiffel eso es lo que les digo que estábamos muy cerca estábamos como a 500 metros no sé a lo mejor máximo un kilómetro pero se hacía a pie incluso el del Uber nos decía oh solo caminen y van a llegar no es necesario que tomen transporte ni nada están demasiado muy cerca y sí entonces aprovechábamos y nos íbamos caminando para seguir paseando posteriormente compramos pues como siempre compramos recuerditos compramos unos boletos de autobús para poder utilizar el transporte es ilimitado igual no nos costó mucho creo que nos costó como 8 euros cada boleto por un día y todo ese día era ilimitado entonces pues igual nos paseábamos en autobús para movernos más rápido de un lugar a otro porque obviamente nos cansábamos ya que caminábamos mucho Maud y yo cuando planificamos nuestro viaje en París solo escogimos una actividad cada quien Maud pidió ir a Disneylandia y yo pedí ir al Jules Verne y mientras tanto nos estábamos paseando y descubriendo la ciudad nos paseábamos por el río Sena tiene muchísimos puentes está muy bello realmente la atmósfera de la ciudad de París es muy amena me sentí muy bien era un lindo día estaba soleado la temperatura estaba muy agradable hay mucho movimiento las 24 horas entonces paseándonos por el río Sena quisimos agarrar el barco Mosca Bateau Mouche en francés es un paseo en un barco que te pasea por varios kilómetros del río Sena Maud y yo lo tomamos se los recomiendo muchísimo no es nada caro es muy muy barato creo que nos costó como 15 euros cada quien el barco Mosca se los recomiendo 100% porque te pasea por todo el río Sena te va mostrando en todos los idiomas desde español francés inglés chino alemán italiano realmente son muchos idiomas en los que te explica cada edificio por los que vas pasando pasas por la torre Eiffel pasas por la iglesia de Notre Dame que es nuestra dama la que se quemó en un incendio hace poquito y la cual Disney hizo una película la del forobado de Notre Dame está muy bien el paseo dura como dos horas más o menos si recuerdo bien entre una y dos horas y pues tú vas sentado igual les recomiendo que intenten agarrar asiento porque cuando nosotros nos metimos al último ya cuando se estaba yendo y por poquito nos quedábamos sin asiento y entonces si vas a estar dos horas paseándote pues vas a agradecer si tienes un asiento enseguida les pongo el trailer del video del barco Mosca Batomus para que se pasen al canal a verlo si les interesa por lo pronto aquí les entrego un adelanto el video ya está disponible esa fruta me llamó la atención porque es la primera vez que veo un fruto parecido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Torre Eiffel! 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 A desayunar o solo a comer algo así chiquito Que son unos Dulces Kinder Bueno Que solo los encuentro aquí en Europa En Francia Entonces se los voy a dar a probar a Mouth A ver Cual le gusta y cual no Para que lo vean Por ejemplo, comenzamos con este Y después nos vamos A este Y después El gusto es bueno Pero personalmente No soy alguien que ama el chocolate Con los dulces Pero el gusto es excelente ¿Cuánto sobre 10? 8 ¿Cuánto? 8, 2.5, no sé por 8.5 sobre 10 Dice que sabe bien Pero que no le gusta que tenga como que arroz inflado por dentro Este casi no me había gustado Este sí me había gustado No sé por qué No sé por qué me hace pensar en un kitcap Ok 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 Pour être honnête Mais un goût plus prononcé Que lui Donc je ne suis pas certaine de bien goûter Bien Recuerde quoi Tiens Tu prefieres lequel? Lui Même si je ne suis pas une adepte de crunch crunch Parce que lui on dirait que Avec l'enrobage auto C'est quoi quelque chose qui le fait trupe Ah oui? Le goût est bon Je pense que je donnerais 7.5 Mais pour la bonne enrobage Le petit biquet Ça ne peut pas trupe Moi je préfère Le plus lui Que lui Il y a la place Les contraires Ça tire Voilà Aquí tenemos gustos contrarios Moi dice que le gusta más El que la barrita de chocolate Que al principio probó Con el arroz inflado y todo Y dice que ese Que como que está un poco más suave Que le gustó menos Pero a mí por el contrario Este siento que está excelente Y el otro a mí me gustó Entonces este Bueno pues el gusto se rompe en géneros Este es como un tipo kinder bueno Pero yo lo podría Asemejar al gusto A la galleta suave crema Como una galleta suave crema De chocolate Y luego ya adentro Pues ya tiene todo el chocolate blanco Que se caracteriza de kinder Y todo eso Este me gustó muchísimo Bueno Hasta la próxima Y espero en los demás videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!